¡Tapó, tapó, tapó, tapó! 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 ¡Tapó, tapó, 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 tapó! ¡Tapó, tapó, tapó, tapó! ¡Tapó, 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 tapó, tapó, tapó! ¡Tapó, tapó, tapó! ¡Tapó, tapó, tapó, tapó! ¡Tapó, tapó, tapó! ¡Tapó, tapó! ¡Tapó, tapó! Tú decidiste dejarme, yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarme, con esto me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar Que te vayas tú querida, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo, tú no tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo, tú no tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar Hilario, Lucero y Dragón en New York Esperé en el lugar de costumbre Y en mis manos un ramo de rosas para regalarte Pero tú no llegaste a la cita Solamente mandaste una carta marcada de un beso Cuando la vi, me quedé pensativo Y mis lágrimas se confundieron con gotas de lluvia Al mirar que era la despedida Porque ya no querías que siguiéramos como amantes Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa mi amor Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Quiero tenerte cerca de mi cariño Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa amor Regresa amor Amor Cuando creí morir Fue en verdad cuando nací Al verte a ti Al verte a ti Bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron En mi alma Tu ternura y sencillez Quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Mujer, niña, mi niña, mujer El super DJ Tu honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Soñé otra vez contigo Que me querías como yo te quiero, como yo te quiero Soñé otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar con mi soledad Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía Soñé otra vez contigo Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mía Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como golondrina Que abastona el nido Se vuelve humo El amor que en sueños Solo ha sido mío Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía Se fundió a la mía Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mía Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como golondrina Que abastona el nido Se vuelve humo El amor que en sueños Solo ha sido mío Solo ha sido mío Un huracán que se sosiega En tu mirar Soy el sol que te acaricia Soy el aire Soy la brisa Soy insomnio cada noche Por tu amor Voy siguiéndote los pasos Y aunque tú no lo has notado Y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso Pero estoy aquí No me niegues el intento No quisiera que de pronto Me dijeran que algún tonto Me robó Tu corazón DJ Super Rack Y me quedé aquí Destilando amor Por mi piel Brota la pasión Ya no esperaré Ni un minuto así Te lo diré Como un ciego Voy yo te seguiré Tú serás mi luz No me perderé No me quedaré Destilando amor Te lo daré Muchísimas gracias por estar en esta mezcla Recuerda darle un like Y compartir el video Para que todos tus amigos Lo puedan escuchar Recuerda que es DJ Super X Muchísimas gracias por estar A esta parte de la mezcla Gracias por estar aquí Soy el que te envuelve Soy quien casi ya no duerme Soy el resultado De lo que siento por ti Soy un corazón Latiendo De manera diferente Solo tú has podido hacerlo Despertaste una ilusión Con ternura y fe Con ternura y fe Yo me entregaré Si me das tu amor No te fallaré No me quedaré Destilando amor Destilando amor Te lo daré Como un ciego Voy yo te seguiré Tú serás mi luz No me perderé No me quedaré Destilando amor Te lo daré Te lo daré Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor Y te quiero Sin ti mi vida No tendría sueños Ven dame un beso Que tanto quiero Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Mi amor Te quiero más Te amo de verdad Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Diste vida mi amor Alegra mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento El sabor de Aarón Su grupo y misión Para ti Cielo azul Son tus lindos ojos Medial Es tu linda boca Con po' Las es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul Son tus lindos ojos Medial Es tu linda boca Con po' Las es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Quéง地reens ¡No! Je uffit E Ey Hey Ey 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 ¡Gracias! 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 Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo No te quieras que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Ámame, quíreme, sin ti no puedo vivir Ámame, quíreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo No te quieras que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Amor de un beso Upa! 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 Vida por favor no me vayas a dejar Te pido que tu amor no me vayas a quitar Mira que si te marchas nada va a ser igual Me quedo con deseo de no volver a amar Aunque será mi vida muy feliz de verdad Creía que no había nada que me hiciera llorar Pero hoy que decidiste alejarte de mí Mírame triste ahora ya no quiero vivir Me quedo con la rabia de mirarte partir Y de saber que nunca volveré a amar a ti De pensar que tu boca no volveré a besar Y saber que tu cuerpo ya no voy a abrazar Mi vida será triste, muy triste de verdad Y que tus lindos ojos ya no podré mirar Quién me iba a decir que un día se había de acabar Este tan grande amor que tu me enseñas a amar A un molina teacher Y lo era Es el super teacher Old news, old news DJ, super light A ti como que se te olvida con quien tú estás hablando Los teles Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte fiel segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima pared Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mí tú encontraste amor Te creías capaz de los que repelló tu corazón Junto a mí tus días grises volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices que has vuelto a tu antiguo amor Y que lo quieres Lo amas y con él vas a casarte Tratas de hacerme sufrir Para que un día llegue a verte Pero mientras más lo intentas Tu amor se hace más grande Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte fiel segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima pared Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Lo que me ves es tu hermano Te debes resignar Y eso es el tipo de consejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tú no estás Vuelve Te necesito mujer o guiar Vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Te necesito mujer o guiar Vuelve Que estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte fiel segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima pared Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiesen sido ayer Lo dulce de tus labios que para mí sabían la miel Mi cuerpo poco a poco adentrándose en tu cero cash Y lo tuerno de tu piel Susurros en tus oídos que te hacían excitar Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo lo solíamos disfrutar Baby Pero ahora ya no está Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte fiel segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima pared Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Es posible que me digas que lo amas Esperando por tu amor